Así que vamos a ir a visitar, a hacerles de escuchar, porque el día de hoy no es para escucharnos, sino para bailarnos, ¿cierto? Y ahí ven pegadito, ¿quién se viene? Dicen que la salta está bailando así, separado, no sé yo. La salta está bailando bien apretado y en paso a la baldosa, y eso es lo que vamos a hacer. Este 28 de mayo es la cena del estado de San Marcos, te espero, de verdad. La invitación la estamos haciendo con muchísimo cariño, no falten ni siquiera a todos los patas, a la gente del barrio. Gracias Breña por recibirnos esta noche aquí en Orula, de verdad estoy contentísima de poder compartir con ustedes esta invitación. Ya saben, Alberto Paz, por primera vez, aquí en el Perú. Muy bien, seguimos con esta noche de belleza, vamos a ver un poquito más. Gracias, Realito, están todas. Oye, pero esta DJ es una maravilla, están todas. Sobre todo, pero la voz por ahí medio nerviosa cuando veía a las chicas, ¿no? Que siga el desfile entonces, yo estoy acá, interponiéndome. Muy bien, van a pasar todos, vengan por acá.